En el nuevo LIDOS Hybrid Wi-Fi tenemos cuatro funciones de trabajo. La primera es el e-memory, lo que hace es estudiar los hábitos de consumo para economizar al máximo el funcionamiento del termo y gastar la menos energía posible. Pulsando el mode pasamos del modo e-memory al modo green. El modo green es el más eficiente, priorizando siempre la bomba de calor antes que la resistencia eléctrica. Por lo tanto los consumos son más bajos. Con el modo program podemos definir una temperatura concreta en hasta dos momentos del día de forma fácil. Si modificamos la temperatura, validamos con el set y nos pregunta la hora a la que queremos este agua caliente. Modificamos, le ponemos a las 9 y le damos al set. Si lo dejamos en program 1, sabemos que a las 9 de la mañana tendremos los 50 grados que hemos programado. Si programamos también el program 2, podemos tener otra temperatura diferente en otro horario del día diferente. Podemos programar 45 grados por ejemplo, pulsamos el set y le decimos que a las 9 de la noche, set. Tenemos programado el 1 y programado el 2. Como la flecha solo está en el 2, nos haría solo la programación 2. Si pulsamos otra vez al mode, activa las 2. Quiere decir que a las 9 de la mañana tendremos el agua a 50 grados y a las 9 de la noche tendremos el agua a 45. Por último, la forma más rápida de calentar el agua es el modo boost, que se activa pulsando el botón mode y el wifi a la vez. Soltando, nos pide la temperatura y le damos al set. Hemos grabado la temperatura que queremos que alcance lo más rápido posible. Una vez alcanzada, volverá al modo de funcionamiento que teníamos activado antes. El modo boost activa la bomba de calor y la resistencia eléctrica, que son los dos elementos de calentamiento que tenemos en el termo. Para conectar el nuevo Lidos Hybrid Wi-Fi a la app Aqua AristonNet es tan fácil como bajar la app, crear una cuenta, conectar el Wi-Fi mediante este botón y registrarse en la aplicación. Para más información, ariston.com. Tecnología, seguridad y confort en tu hogar.